Con el voto afirmativo de 43 diputados y diputadas a la noche del juez, se aprobó en segundo debate el proyecto de ley 20.233, que autoriza al Ministerio de Cultura y Juventud a donar un terreno al Consejo de la Política Pública de la Persona Joven a la Asociación Juvenil Casa de la Juventud de Pérez Celedón. Con la presencia de un grupo numeroso de representantes de la agrupación se logró este paso. Este es un proyecto que puso a su despacho desde que inició la gestión en el 2018 la legisladora María Vita Monge. Muchísimas gracias por traer a estos jóvenes hoy acá para que ustedes los vean. Estos son los muchachos de la Casa de la Juventud que se han dedicado a estudiar, a trabajar, a hacer proyectos en las comunidades. Me los he encontrado en algún momento allá por San Gabriel de Pejiballe, de la amistad más bien. Allá me los encontré pintando un salón comunal y de verdad que a uno le entusiasma. Creo que hoy se va a cumplir un proyecto que ha pasado por cinco legislaciones en esta Asamblea y que hoy, si Dios lo quiere, y ustedes con su voto afirmativo, van a ver una realidad. Estos jóvenes tienen muchísimos proyectos. La idea de que en este inmueble se va a construir una edificación moderna donde se pueda albergar aún a más muchachos de los que hoy en día llegan ahí a recibir educaciones de bachillerato por madurez, computación, inglés. Este grupo tiene más de 30 años de trabajar por la juventud del Cantón y con esta autorización finalmente la asociación tendrá el terreno donde actualmente se alberga la Casa de la Juventud, lugar en el que se desarrollan diversas actividades académicas y de formación cultural en beneficio de la población joven de Pérez Celedón. Como organización estamos muy satisfechos. Yo creo que es un trabajo arduo que se hizo. Hubo que brindar muchísima información sobre la organización para que los señores y señoras diputadas se convencieran de la importancia y de la relevancia y señal de eso fue que la votación fue 43 votos positivos, cero negativos. El proyecto fue dictaminado hace varias semanas en la Comisión Especial de la Región Brunca, de la cual Monge es presidenta y contó con el conceso de todas las fracciones políticas del Parlamento. Si atienden jóvenes, adolescentes embarazadas, si atienden mujeres en riesgo y muchas cosas, ahí tienen un brochure que se les dejó al inicio y ojalá que lo puedan ver. Realmente yo me siento muy emocionada con todos ustedes y con todas las personas que han pasado por Casa la Juventud durante estos 30 años que han hecho grande a la Casa de la Juventud. Decirles que en sus inicios eso era un edificio, un botadero de basura y pues fueron estos jóvenes iniciadores de la Casa de la Juventud a quienes con una máquina de hacer bloc rellevaron a cabo toda la construcción de lo que son las edificaciones hoy de la Casa de la Juventud que como les digo requieren modificaciones y cambios. Se espera ahora que el presidente de la República, Carlos Alvarado, firme el decreto que daría el terreno a la asociación. En ese sentido, la diputada giró una invitación al mandatario y a la ministra de Cultura para que la firma se realice en Pérez Celedón.